Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy nos vamos de excursión, vamos a ver un pueblecito muy muy chulo que es Castelfollit de la Roca. Ahora estamos haciendo un camino que es desde el mirador del pueblo hasta abajo para ver el pueblo desde abajo que es lo más bonito y en un momentillo veréis por qué, os explicaré un poquito, pondré en contexto un poco del pueblo y todo eso. Veremos los planos y veremos por qué es tan bonito y tan especial este pueblo. Y antes de empezar con el vídeo os invito a que os mola el contenido, os suscribáis, le deis un buen like, compartáis con vuestros amigos y nosotros seguimos ahora con el caminito que es súper súper bonito. Bueno, y eso que veis ahí detrás es Castelfollit de la Roca. Estamos desde abajo para que veáis un poco cómo se ve y es un pueblo muy bonito con un aspecto un poquito así medieval, escarco antiguo y ahora explicaré un poco la situación del pueblo y las cositas así más especiales que tiene. Y me he venido hasta aquí a hacer la foto por un caminito un poco angosto pero había que conseguir la foto y el planito y nada, seguimos con el vídeo. Y este es el puente que cruza el río y ahí arriba nos queda el pueblo. Hay unas vistas espectaculares para ambos lados, por ahí sigue el río y por aquí nos viene el río y está muy muy chulo y también para hacer fotos está muy muy guay. Lo malo de ahora es que hay una luz súper súper dura y es complicado que algunas fotos queden bien pero sí que es muy recomendable venir a este pueblecito y verlo por aquí. Además tienen bastante cocina típica en el tema de dulces y también aquí hay mucho embutido para el que le gusta el embutido y todo eso y buenas carnes. Así que voy a echar unas fotillos y seguiremos con el vídeo. Vale, como habéis visto las vistas desde el puente son una auténtica pasada, están muy bonitas porque puedes ver el pueblo desde abajo ya que se alza sobre un barranco de unos 50 metros y está muy guay. Y pasa el río, que bueno, es un río que lleva agua como todos los ríos y también tenéis más rutas que hacer por aquí, que siguen río abajo digamos. Y nosotros ahora no sé que haremos si seguiremos la ruta para abajo o nos iremos para el pueblo así que ya veremos. Como os he dicho antes os voy a contar un poquito sobre Castelfollet de la Roca aquí en este sitio espectacular que me encuentro. Una de las curiosidades de este pueblo es que tiene menos de un kilómetro cuadrado es decir, es de los municipios más pequeños de Cataluña. Se alza sobre, no sé si es ladera, tal vez se dice singlera de unos 50 metros de altura de roca basáltica que son producto de dos colas de lava. Era un paso importante en la época romana entre la Garrocha y el Empurdá era digamos como una zona de paso bastante importante supongo que debido al comercio y todas esas cosas si rutas o rutas militares, eso no sé exactamente pero tenía bastante importancia en esa época también supongo que tenía cierta importancia estratégica ya que está bastante elevado sobre el terreno de alrededores y eso pues puedes pipear a la gente que te viene desde lejos. Y es muy bonito porque el núcleo antiguo está todo de piedra conserva todo casi como antes es rollo antiguo, todo de pedrecita parece que hayas ido atrás en el tiempo al ver estas pequeñas callecillas y en el extremo del pueblo encontramos la iglesia que está junto al casco antiguo y un mirador muy bonito que ahora lo veréis, os pondré un par de planitos del mirador donde puedes asomarte y es como un balcón y ves el puente que veremos también a continuación. Así que ya os he puesto un poquito en contexto falta deciros que está en la Garrocha queda cerquita de la zona volcánica y todo eso así que es un muy buen sitio para venir se ve bastante rápido, la ruta es cortita ya os lo digo desde el pueblo hasta aquí abajo y volver a subir es nada, 15-20 minutos o menos incluso y lo bueno es que os queda cerca otros pueblecitos como puede ser Besalú que es un pueblo con mucho encanto medieval que también podemos verlo en otro vídeo si le dais muchísimo apoyo pues yo os traigo el vídeo también está Santa Pau que también es un pueblo súper pequeño y muy bonito y luego tenemos Bañolas y está todo aquí cerquita, está todo en 15 minutos más o menos y podéis venir a pasar la mañana aquí, comer aquí y por la tarde visitar otro pueblecito así que nada, vamos a seguir viendo esto y a ver qué hacemos vale, estábamos de ruta y hemos enfocado estas florecitas de aquí y hemos hecho una sesión con Iraida y venid, os enseño un poco lo que hemos hecho hemos aprovechado un poquito las plantas para jugar un poquito con el desenfoque porque están muy bonitas no hemos arrancado ninguna, obviamente y os voy a enseñar aquí rápido un spoiler y luego veréis las fotos retocadas y esto es básicamente para que veáis que no hace falta un gran sitio ni una gran cosa para hacer fotos simplemente por unas florecitas que hemos encontrado por aquí hemos hecho fotos además tenemos la luz durísima que es al mediodía así para que no se diga que son todo excusas se pueden hacer fotos buenas siempre espero que os haya molado las fotos así que comparte el vídeo y haz lo que te saca de los huevos y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre Oscar despistado os olvidó grabar la despedida del vídeo así que me toca despedirlo desde aquí desde casa espero que os haya gustado la verdad que es un pueblecito muy chulo digno de visitar yo creo que si podéis y tenéis la oportunidad de pasar una mañana por allí pues es más que suficiente para visitar ese pueblo además podéis hacer diferentes rutas y cerca de ese pueblo os quedan otros sitios que son muy bonitos aparte de otros pueblos también tenéis la Fageda Danjurda que es una hallera espectacular sobre todo en otoño tenéis otros pueblos como también son Olot donde podréis comer muy bien también está bonito para visitar y otros muchos sitios que quedan cerca así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que le deis mogollón de apoyo ya sabéis si queréis que os traiga otro vídeo de Besalú o de la Fageda o de lo que sea pues me lo ponéis en los comentarios dejad un buen like compartid el vídeo con quien creas que le puede gustar es cortito el vídeo pero es lo que quiero enseñar no quiero hacer vídeos con relleno no quiero hacer vídeos con nada quiero ir al grano a enseñar lo que quiero enseñar a explicar lo que quiero explicar y hacer contenido de valor así que nada ahora sí que sí me despido no me enrollo más que paséis un buen domingo que paséis una muy buena semana y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo de fotografía bueno si aún sigues por aquí aquí te dejo el botón para que te suscribas y aquí otro vídeo del canal para que puedas disfrutar del contenido aquí de fotografía de vlogs de viajes y ahora sí que sí te dejo tranquilo que tengas una muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo de fotografía pa